El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda a la compañía de un adulto responsable. Porque aquí estamos unidos por el Caribe. Aquí no tenemos ni color ni ideología política. Lo único que nos une es el Caribe colombiano. El impulso económico y social de su región es el gran objetivo de los 31 líderes políticos del Caribe colombiano con asiento en el Senado de la República. Su vocero, el presidente del Congreso, senador José David Name, lideró la conformación de la Comisión Caribe, precisamente para beneficiar a la región con más progreso. 31 senadores de los diferentes partidos políticos del Caribe colombiano se constituyeron en bancada para presentar al gobierno y por iniciativa propia programas que permitan el desarrollo de los departamentos que hacen parte de la región Caribe colombiano. Es así como nace la Comisión Accidental del Caribe. Nosotros venimos hoy aquí a instalarnos y a decirle, señor presidente, que tenemos necesidades, que nos unimos y reorganizamos la representación política de la Costa Caribe en el Senado de la República y que somos algo más de 32 senadores y un número mayor a cuantos representantes de la Costa Caribe, creo que 27, 28. Que decidimos constituirnos en bancada para proponer posteriormente a las plenarias de las comisiones, de las plenarias del Cámara y Senado, convertirnos en comisiones accidentales. La Comisión Accidental del Senado de la República ha sido creada para promover el desarrollo integral de los ocho departamentos de la Costa Caribe, con un gran énfasis en San Andrés y Providencia y la Guajira, que hoy no cuentan con senadores al interior de nuestra bancada. Nos hemos constituido en una comisión accidental para promover el desarrollo integral, para crear nuestra unidad territorial y luego de esta ceremonia formal, señor presidente, ponernos a trabajar todos juntos por la Costa Caribe colombiana, por cada uno de los municipios que tiene tantas necesidades, pero que desde que usted llegó, y también quiero hacerle ese reconocimiento al hoy vicepresidente, pero cuando fue ministro, nos dieron la mano para el agua potable y esperamos que nos sigan dando la mano para todas nuestras obras de infraestructura. Desde ya la Comisión identificó los cinco ejes o pilares para trabajar y generar el cambio estructural de la región caribe. Queremos trabajar en cinco ejes estratégicos, que son la pacificación del país, la equidad, la educación que es tan necesaria para nuestra región caribe, la infraestructura y el proceso gradual hacia una regionalización territorial. Todos estos sectores que traerán el progreso y prosperidad a los habitantes del Caribe colombiano. La presidencia del Senado a mi cargo está comprometida con la atención y promoción al diálogo regional en el marco de una etapa histórica en la que creemos debe estar más sólida que nunca la unidad caribe, para ponernos manos a las obras por el desarrollo y nuestra integración. Finalmente, señor presidente, con todo respeto desde el legislativo, queremos anunciarle que hoy nuestra bancada se ha unido para trabajar de la mano con usted y hacer control político para que en cuatro años Juan Manuel Santos, podamos decir que Juan Manuel Santos le cumplió al Caribe colombiano. Pero las buenas ideas hay que ejecutarlas. Para esto, la Financiera Desarrollo Territorial FINDETER, en coordinación con la Comisión Caribe y aprovechando la ubicación estratégica de esta región, creó un proyecto concreto para jalonar al país como líder económico y ejemplo de desarrollo social. Se trata de la iniciativa Diamante Caribe, coordinada por FINDETER. Este proyecto mejorará la competitividad de nuestro país y el bienestar del territorio con la articulación de las características territoriales y las herramientas digitales que permitirán identificar clústeres de excelencia y sinergias para fortalecer a la región como jugador de talla mundial. Nunca antes se había estado tan cerca de poder cristalizar la verdadera regionalización basada en las fortalezas que superan atrasos que por décadas ha tenido el Caribe colombiano en los Santanderes. Esta oportunidad nos plantea el gran reto de conformar el Diamante Caribe y Santanderes. Tenemos 1.600 kilómetros de zonas costeras y la otra gran fortaleza es la ampliación del Canal de Panamá. Cuando se termina la ampliación del Canal de Panamá, la gran fortaleza son los que tengan puertos cerca al Canal de Panamá. Ahí nos falta el puerto de Buenaventura, pero es otra fortaleza que va a tener el Pacífico. Si nosotros para tener estos puertos no podemos dejar, señor presidente, que nos cojan la delantera otros puertos del Caribe. Tenemos que agilizar, doctor Vallejo, las licencias ambientales. Pero necesitamos agilizar el canal de acceso al puerto de Cartagena. Tenemos que agilizar la licencia del gran puerto aquí en Barranquilla y tenemos que agilizar la licencia también en los puertos que van a Guajira. O si no, vamos a perder el hidargo portuario que lo tiene Colombia en este momento. Por eso se firmó entre los máximos representantes del Congreso y FINDETER el manifiesto de integración al Diamante Caribe y Santanderes como un compromiso para sacar adelante los proyectos e iniciativas que logren generar el desarrollo y prosperidad para el Caribe colombiano. Desde ya los senadores que hacen parte de esta bancada identificaron y expresaron puntos que pueden ser de importancia como un primer paso para iniciar la reactivación del Caribe colombiano como polo de desarrollo. Le hablo, por ejemplo, de las dobles calzadas entre Siena a Barranquilla, Barranquilla-Cartagena y el 9 Puente-Pumarejo. Están entre los proyectos que se requiere ese tipo de concreción. Hablamos de que son más o menos dos billones de pesos. Y también le señalo algo que se ha venido debatiendo en la ciudad, que es el tema de la demora a la concesión del aeropuerto Ernesto Cortizo, que no tiene justificación, ya hay no sé cuántos meses llevamos en eso, y mucho menos que se pretenda empaquetar el aeropuerto o la concesión del aeropuerto con otros aeropuertos que no han demostrado ser autosuficientes. Y ya que está lo del tema de los ríos, lo que hablaba usted, doctor Alboleda, de cómo sacar los productos de nosotros, de la parte productiva, de la parte agrícola, presidente, le hablo de la transversal de la depresión momposina, la transversal de la mojana, la transversal de los contenedores, la transversal del Magdalena, la transversal de la mojana Córdoba-Urabá, la troncal de la productividad y la troncal del sur de Bolívar. Y fíjese usted que solamente en la mojana todavía en fase de diseño con algunas intervenciones puntuales. El tema de la prestación del servicio público también entre los centros urbanos, agua potable y sobre todo el alcantarillado de Santa Marta. El tema de saneamiento básico, alcantarillado, el tema de la red terciaria de los municipios, que está aquí en la costa particularmente muy atrasado. Y el tema de la vivienda que ha sido para la costa caribe una redención. Me siento muy feliz que usted esté aquí, porque cuando yo lo veo yo me tranquilizo. Yo me tranquilizo porque sé que usted es un hombre que está agradecido con nosotros, con esta región, y sé que está comprometido. Pero necesitamos acudir a usted, porque es usted quien puede lograr de que se incluyan las partidas, presidente, en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y de Agua Potable, para que esas obras se puedan realizar. Los recursos del Presupuesto General de la Nación sí se están buscando. Que el ministro Mauricio Cárdenas ha estado muy preocupado por las obras del Caribe colombiano y por las obras del país. Hasta tal punto que, pues el esfuerzo que se ha hecho en las comisiones de presupuesto, que si bien aprobamos el monto, igual como lo presentó el Gobierno Nacional, 216 billones, se está haciendo el esfuerzo para incrementar el presupuesto de inversión. El ministro se ha comprometido que además de la ley de financiamiento, ese esfuerzo y esa inversión importante que vamos a hacer los colombianos en impuestos de patrimonio y cuatro por mil, se ha comprometido a buscar casi 1.8 billones adicionales para que la inversión salte de 46.2 a 48 billones de pesos. Es un trabajo que él está haciendo y que serían los recursos necesarios para muchas de las obras del Caribe colombiano. Es más, lo hemos tenido en la Comisión Cuarta de Presupuestos sobre estos temas, Senador Aston, y vamos a pedir no solamente eso, el tema de las dobles calzadas de que hablamos, sino el puente sobre el río Magdalena, el tema, señor Vicepresidente, que hemos conversado de vías terciarias con placa huella para que sean vías terciarias duraderas, la erosión costera, el tema también, señor Ministro de Ambiente, de los cuerpos de agua del Caribe colombiano, que son fuente alimentaria importante y que muchos de ellos por la sedimentación no producen ya la pesca que antes se hacía. Aquí nos puede unir a toda la costa caribe el impulso de la ley de costas y con ello la estabilización costera desde el Golfo de Morroquillo hasta el Urabá Antioqueño, incluyendo a los senadores de Antioquia, el senador Name. Con ello vamos a garantizar generación de empleo en el turismo, estabilización y oportunidades para todos y por supuesto es un efecto que va a ser espejo para el Pacífico también. Bien, eso es un elemento que nos une a todos en la costa caribe. El otro elemento de competitividad es la capacidad de navegabilidad de los puertos de Colombia. El puerto de Arranquilla ya tiene la oportunidad con la inversión que se hizo y con todo este tema del río Maddalena y el tragado que se está haciendo en el canal de acceso a ser competitivo. Le falta al puerto de Cartagena hacer lo propio, senador García. Y le falta al puerto de Santa Marta hacer lo propio. Ese es un tema complementario. El otro elemento básico es que entendamos que el caribe colombiano no es el diamante, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. También está Sincerrejo, Montería, Ribacha y por supuesto Valle de Upar. Yo le diría al presidente de Colombia que si quiere pasar a la historia, más allá de las aguas bautismales del río de Magdalena que habrán de limpiarse como soñó mi tío José, debemos a una sola voz presentar la fórmula para cambiar las instituciones colombianas e ir al sueño viejo de las regiones para el desarrollo, regiones autonómicas o verdaderamente nuevos esquemas para que no pasen 100 años otra vez y lleguemos a obras que merecemos y que merecimos y que se aplazaron tanto que cuando llegan ya son viejas. Es como si en Colombia los 4.5 billones para el sector agrario presidente y vicepresidente se los diéramos a las mismas instituciones de hoy. Doctor Germán, si nosotros le entregamos ese esfuerzo que este gobierno va a hacer a las instituciones de hoy, se pierden. Necesitamos reinstitucionalizar el sector agrario, volver al sueño de Carlos Lleras que fue el gran revolucionario de nuestros tiempos a las instituciones que creó y después liquidamos que haya instituciones para el riego, para la reforma agraria, para la asistencia técnica, para la investigación, etc. Si no reinstitucionalizamos el sector La Plata se va a perder y si no convertimos a Colombia en regiones para el desarrollo los sueños de Luciano Pulgar y de Marco Fidel Suárez y todas estas gestas que hoy vemos que se cumplen volverán a darse pero en 100 años de nuevo. Todo este esfuerzo de los legisladores y líderes políticos del Caribe permitirán alcanzar una región próspera y pujante y que sus habitantes vean en su tierra una oportunidad de salir adelante, una tierra de oportunidades con un fuerte liderazgo a nivel nacional. Hacemos una pausa para unos mensajes institucionales pero espera a continuación la respuesta del gobierno nacional y un ambicioso proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena que dejó de ser un sueño para convertirse en realidad. ¡Suscríbete al canal! Llegó la televisión digital para todos con una imagen real TDT la mejor señal está al aire Cuando vayas al Parque Tairona que no te saquen la roja juega limpio no dejes basura llévatela de vuelta si nadas en zonas prohibidas o caminas lejos de los senderos autorizados estarás fuera de lugar hacer ruido es una falta grave pues molesta a los animales que viven en el Parque Tairona apégate al reglamento del parque con la conservación todo bien todo bien ponte la camisa de la conservación es importante que no sepas cuidar de los peligros no te vas a alejar construir lugares más amables que a nuestro alcance puedan quedar como a nosotros nos encanta correr mucho más fácil nos podemos caer somos pacientes y no sabes llevar y no sabes que quieres estar en el hospital somos los niños nos debes tratar bien somos los niños nos quedas siempre nos debes proteger nos quedas siempre Gobierno de Colombia ¿Cómo estás? Me llamo Eduardo tengo un amigo que se llama Kiki y el otro día estamos viendo una tele en un televisor así y sonaba era como ¡Wow! ¡Wow! ¿Y no sabes si era este televisor? Lo que su amigo tiene es TDT Colombia escogió el estándar más avanzado del mundo que es el DBVT2 un televisor como este y un sintonizador integrado pero para los televisores viejitos se necesita un decodificador DBVT2 y una antena o sea que esto no es por supuesto llegó la televisión digital para todos con estándar DBVT2 TDT la mejor señal está al aire ¡Venga compadre! Ayúdeme aquí a subir esto para vaciar el agua en la fábrica ¿Para qué? ¿Para seguir contaminando? ¡Eso el río aguanta! ¡Camínele vuestro! ¿Ha vuelto a ver peces? ¿Se ha podido bañar aquí? ¿Necesitas más pruebas? No compadre Para aprovechar el agua sin afectar a nadie cuente siempre con la autoridad ambiental ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la llegada de los españoles a América, el río Magdalena fue fundamental para la entrada de los conquistadores al sur del continente. Desde entonces, el Magdalena se convirtió en la única ruta de entrada de los extranjeros hacia el centro del país. En un principio, los indios y españoles se movilizaban por este afuente. Pasados los años y con la aparición de las máquinas a vapor, llegaron las embarcaciones a vapor que transportaban la aristocracia colombiana, lo mismo que las materias primas que entraban y salían de Colombia. Fue el río Magdalena la ruta de ingreso de los primeros carros que transitaron las calles de las ciudades en el interior del país. Pero irónicamente, fueron estos medios de transporte los que ayudaron a sepultar la navegabilidad por el Gran Magdalena. Pues carros, camiones y el tren poco a poco desplazaron a los barcos a vapor que eran más demorados y se incendiaban, poniendo en riesgo a pasajeros y mercancías. Poco a poco, el Gran Magdalena fue desapareciendo de la economía del país. Al no tener mayor navegabilidad hacia el interior, su caudal se fue llenando de sedimentos y bancos de arena que hoy impiden el tránsito de grandes embarcaciones. A la instalación de la Comisión Caribe, de la que hacen parte 31 senadores, asistió el presidente de la República, quien celebró y destacó la importancia de dejar a un lado de los colores políticos y de trabajar mancomunadamente en pro del desarrollo de la región. Y lo que esta Comisión pretende es que la Costa Caribe tenga una sola voz en el Congreso de la República para muchos de los temas que le interesan a la Costa Caribe por su importancia, por su visión, por sus aspiraciones. Y para mí como presidente celebro enormemente la creación de esta instancia. La Costa Caribe tiene un especial lugar en mi corazón. Me decían ahora que los antioqueños querían ser parte de esta bancada porque también tienen costa en el Caribe, una costa muy importante. Y yo les decía que los cachacos que tenemos, no tenemos costa pero tenemos corazón costeño y que también queremos hacer parte de esta bancada. En el sentido de que el Caribe tiene una enorme oportunidad con lo que está pasando con la economía colombiana y la economía mundial. Y que si trabajamos todos juntos, y yo celebro que en esta reunión también estén los partidos de la oposición presentes, porque en muchos casos hay que trabajar todos juntos. Y si la Costa Caribe trabaja toda junta en sus relaciones con el gobierno y en la ejecución y el diseño de los proyectos, pues vamos a obtener resultados mucho más importantes. Y fue precisamente en la instalación de esta comisión accidental donde el mandatario anunció la firma del contrato de concesión de rehabilitación de la navegación del Magdalena. Firmamos uno de los contratos más importantes en la historia del Caribe colombiano y de Colombia, porque la navegabilidad del río Magdalena es un proyecto que va a tener unos efectos positivos muy importantes, no solamente para la costa Caribe, sino para toda Colombia. Y a la que de inmediato reaccionaron los integrantes de la Comisión Caribe. Este acto para nosotros es de un gran significado. Y es de un gran significado que usted venga y nos instale, porque además sé del cariño y el compromiso que tiene con el Caribe colombiano. Es una realidad que se va a poner en marcha. Ojalá que quienes van a ejecutar este megaproyecto tengan la voluntad, seguro los acompaña, las herramientas jurídicas y financieras y por sobre todo la perseverancia para sacar adelante un proyecto que, como lo decía usted en sus palabras, es un viejo anhelo de la costa Caribe colombiana. El río irriga el 80% de los municipios del país y eso solo lo hace un proyecto de una realidad y de una envergadura que todos esperamos que concluya satisfactoriamente. Su presencia aquí en la ciudad de Barranquilla, firmando este importante contrato que beneficia al Caribe colombiano, son dos y medio billones de pesos el del río Magdalena y por supuesto dispuesto a escuchar a los congresistas costeños para priorizar inversiones tal como usted se ha comprometido. Es que lo que lo hemos escuchado es cercano al Caribe colombiano, agradecido con el Caribe colombiano, con toda la voluntad de incluir las obras y señor presidente, por supuesto, por eso está usted aquí y eso hay que destacarlo. El presidente de la república también realizó los anuncios en los que se está trabajando desde el gobierno central para respaldar al trabajo que se realiza desde el Congreso, mucho más ahora con la nueva Comisión Caribe. Si nosotros hacemos unas inversiones y los recursos están, podemos multiplicar la producción agropecuaria aquí casi que exponencialmente. Pero también orientó a los legisladores en los puntos en los que se deberían y están trabajando para buscar en la región la máxima competitividad. En este momento que han hecho los cálculos y resulta más competitivo producir desde Barranquilla para exportar a Estados Unidos que producir en la China para exportar a Estados Unidos. Y lo que hoy se estira en el mundo es la micro focalización de la inversión y de la producción. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que si nos unimos y nos ponemos a traer casi que empresa por empresa, porque hoy es así, se va uno a la empresa X que produce tal producto y le dice aquí están las condiciones para que usted produzca en la costa caribe colombiana y le pueda exportar no solamente a Estados Unidos, sino a toda la alianza del Pacífico, a todos los mercados donde Colombia tiene una posibilidad de acceso privilegiado. En los próximos días, la Cámara de Representantes también constituirá su propia Comisión Accidental de Caribe para reforzar y darle trámite a los proyectos junto con la Comisión de Senadores. Y que la única beneficiaria sea su región, donde el sol brille cada día más y la prosperidad se vea reflejada en la sonrisa de los niños, donde su gente sean reconocidas a nivel nacional e internacional, como miembros de una región pujante y con futuro, como polo de desarrollo capaz de atraer las miradas del mundo. La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes